No ofrecemos, esto es bueno explicarlo, no ofrecemos un gobierno milagroso, porque eso no existe. No tenemos varitas mágicas, porque eso no existe. La situación no es fácil y no se resuelve en un cuarto de hora. Por tanto, todo eso no lo vamos a ofrecer, porque en un momento como el que estamos viviendo, lo primero es decirle a la gente la verdad. Y luego ya veremos lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Pero sí hay algunas cosas que podemos ofrecer. Primero, no estamos aquí ni para agravar los problemas que hay, ni para crear otros nuevos. Estamos para intentar solucionar los problemas que existen. Queremos unir a los asturianos, como queremos unir a los españoles. Y en tiempos difíciles, las divisiones, los líos, las expresiones malsonantes, la generación de dificultades solo sirven para incrementar las dificultades que ya existen. Gracias. Gracias.